Yo creo que siempre que hay un contacto con Pedro Pán es una ocasión muy bonita para nosotros tal vez preguntarnos hasta dónde la generosidad de hoy en todos, obispos, sacerdotes, diálogos, el pasado, sorteros, que está tan viva como estaba entonces. Recuerden que Pedro Pán va a comenzar en una etapa muy impresionante. Para ahora, para el que conoce ya la historia de esta curiosidad, uno se sombra. Primero que nada, Dios se divide en la Florida, norte San Agustín y el sur Miami. Y Miami, en el sur, es prácticamente un lugar de misión. Pero eso es una diócesis. La diócesis es que empieza por el prisionero. El obispo no tiene recursos, digo. El obispo no tiene recursos para poderle hacer frente. Eso no es lo mismo, es decir, nueva cruz. Nueva diócesis que tiene ya años, que tiene recursos. Sin embargo, se va presentando de un problema obispo. Él no lo esperaba. Él esperaba que la diócesis comenzara, como toda diócesis, despacito, y que con los años, pues, él llegaba a un momento a poder ser libre. Sin embargo, era el año 58. Y en el año 59, al amanecer, se le aparece, pide el caso de la cruz. Y todo le cambia. Y él tiene que darle ánimo de los corazones a respuesta a eso. Si se hubiera cobardado, me dijo, no puedo aceptar, voy a aceptar, voy a aceptar, voy a aceptar. Sin embargo, él encontró una persona que fue, pudiéramos decir su pilar, y fue el monstruo fray en los ocho. Fue un sacerdote común también, que no tenía experiencia ninguna, pero que tenía una voluntad extraordinaria. Y que la conservó hasta atrás. Y entonces, hay que pensar que el obispo de Aquino, que estaba en una reunión en Miami Beach, y tenía que irse hasta lo último del oeste de la Florina, porque era habitada la Florina. Y vivía corriendo de un lugar a otro. Como ustedes saben, él no tenía una cancillería grande, una oficina grande, nada más. Lo que tenía era un motel pequeño que preparó a alguien más grande, pero él no se desanimó. El obispo caro fue un hombre extraordinario. Tenía un carácter muy difícil. Y gracias a ese carácter, lo consiguió. Porque si hubiera sido muy suave, él no lo hubiera. El obispo, la contenta de comunicación no le ayudaba. Los criticaban que voy a venir a frente a los que ayudaron. Durante todo este tiempo, se apareció el Concilio Vaticano II. El obispo tenía que estar todos los años en Roma, una patria. y allá se dio el Concilio Vaticano II. Y aquí, como dicen, las críticas que habían en los periódicos eran fue contra los cubanos, contra estos, contra otros, todo eso. Y sin embargo, el obispo tenía fin de semana a pelear, a pelear. Desde Roma, a pelear, a luchar, y a no dejarse vencer, así que yo creo que Pedro Juan fue un hombre extraordinario. Hay que pensar que, ¿quién de nosotros diría hoy día? Yo me hago cargo de catorce muchachos. Yo voy a ser ganado de catorce muchachos. Pero yo me hago cargo de catorce muchachos. No tengo un bolso. Como si uno vos pasabas noche se enteran con teléfono, hay uno que no quiere comer allá ni rizote. Bueno, pero mire, si es que no entendemos, porque no hablan de que no hablan inglés. Algo que voy a decir, tiene que darle comida. Hay uno que está tan desanimado, que no puede seguir con figuras y su papá no está aquí. Y él decía, póngame usted en el teléfono. O sea, el señor Bosch no tenía las facilidades, yo intenté con los celulares, todo eso. Pero como trabajó ese hombre, que estaba de nadie. Eso organizado fue, o sea, la promoción de Bosch llegaba a la oficina y él se sabía donde estaban las cosas. Y la secretaria también, pero no era tan fácil porque el hombre no tenía ni tiempo de organizar nada. Entonces, yo creo que ustedes, en que los padres de ustedes abrieran los brazos para darles bien, la libertad de poder venir, eso tuvo que costar mucho, mucho sufrimiento. O sea, hay que considerar muchas cosas. Primero, la familia, cómo cuidar a sus hijos. A tal vez que los cuidaran tanto, que sufrieron horrible. Yo vi personas en aquel tiempo, que estaban saliendo de allá, pues yo vi personas al llegar aquí, también sufriendo cuando llegaban a sus niños. Hay que pensar en lo que es eso. Hay que pensar en lo que es eso. Y yo creo que es un gesto muy lindo. Que tal vez no se ha podido, o no lo quieren comprender a lo que es en la institución cual. Pero fíjense que a ustedes, yo creo que es un testimonio precioso de todo eso. Pásenle ese mensaje a sus hijos. Pásenle ese mensaje. No todo sería perfecto. No todo sería perfecto. Pero no todo es perfecto. En ningún hogar, en ningún lugar. No somos seres humanos. Y hay dificultades de eso. Ahora, hay un valor en el pueblo cubano que nosotros tenemos que reconocerlo. Y es el valor familiar. Fíjense que eso es un valor muy grande. Ese valor es un tesoro que está dentro de nosotros. Ustedes aquí pueden... El santuario es una riqueza muy grande. Yo siento que hay algunas, algunas semanas que no puedo estar. Pero tengo que ir nada más que la gente. No, no... Yo no puedo ir a tantos lugares. Yo estoy en los mandatos para que mi abuela coma. Para que la medicina llegue. Aquí, a ver algo tan un... Así que, bendito con toda su desesperidad. Eso es mi nombre. Hemos tenido también otra experiencia que aquí no se ha podido vivir, porque todavía no estamos musclados en la cruz. Y es el recorrido de los vintes de la realidad a la vez... Eso no se puede de ninguna manera valorar. Hay que pensar que la Iglesia no tiene permiso, o no tiene, o no tiene. Nada más que para poder llevar al templo una imagen y que la gente vaya al templo. Y así se hizo en el año cincuenta y dos, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cuando se hizo el recorrido de Cuba a Cuba de la imagen, recordando los cincuenta años de la República. Y se hizo hacer ahora por los cuatrocientos años de la imagen de la Virgen de la Calidad. Miren qué cosa tan hermosa. La imagen salió del cobre. El cobre. Y fue a San Luis. A la Iglesia de San Luis. En la Iglesia de San Luis, en el parque, eran diez mil personas. En que fue incontable diez mil personas. Bueno, hay que ver el video, hay que ver el video porque el video es muy interesante. Hay que ver los gritos de la gente. Porque yo pensaba siempre, yo estoy mirando los más, yo parto de los videos. Porque siempre yo decía, a lo mejor en alguno de los videos sale algún grito, viva Fidel Castro, arriba la revolución, algo así. No hay ninguna palabra en ningún video que he podido ver. Entonces, el templo, o sea, la plaza se volvió totalmente un templo. No pudieron entrar en la iglesia. Pero ahora empezó el recorrido. Entonces, el recorrido por donde iba, que era lo mismo, no se podía, no cabía en la iglesia. Y después, no cabían en la iglesia. Entonces, no hay permiso para procesión. Pero la gente la hacía porque no había permiso para la iglesia. San Antonio de los Baños, que es donde yo nací, es muy interesante. San Antonio era el segundo pueblo comunista de Cuba. El manzanillo nos ganó. Pero desgraciadamente, nosotros no estábamos muy negros. Y entonces, siempre fue frío. Siempre. En alguno, a ver. A un poco de... Esto de ahora se lo extravenan. Lo tengo todito, todito grabado, todito, todito grabado. Estábamos. ¿De dónde pudo salir tanta gente? Ahora bien, en los años 50, 51, 51, 52, se podía ir a las periódicas, se iba a la radio. Y uno iba donde grababa. Ahora no hay nada. ¿Cómo se puede enterar la gente de que la imagen llega a un lugar a ver si no vale la pena más cerrar todos los canales de televisión y darle un poco de radio vendo a la gente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Uno pone una noticia y la repiten y la repiten y la repiten y la repiten. Y bueno, ahí la gente dice, ay no hay nada, no sé. ¿Quién le dijo a la gente eso? Ahora, fíjense, cuando llegó la imagen, primero que nada, los campos se giraron a los potreros, a todos los lugares por donde iba pasando la carroza. Venía de la salud a San Antonio. Cuando llegó a San Antonio, los miles de personas, y esos miles de personas permanecieron todo el sábado y todo el sábado, hasta el domingo que salió para Huila de Janeiro. Ese espectáculo se vio ya en toda la isla. Desgraciadamente aquí no nos dicen la verdad. Y eso explica. Porque esa es la expresión de un pueblo que tiene fe. Y lo único que le queda a un pueblo es la fe. Porque no tiene otra cosa. Pero el que tiene fe va a vencer al final. La fe de ese. El que no tiene fe no tiene esperanza. Y el que no tiene esperanza se desanima inmediatamente. Una persona dice, se me cayó la fe. Oh, te desgraciaste, me desgraciaste. Me detenemos de mí. Porque empiezas a quejarte. La fe es lo que le da al hombre la esperanza. Cuando falta la fe, falta la esperanza. Y entonces cuando falta la esperanza, el hombre no va de nada. Es nada más que una ruina quejarse y decir que no se puede hacer nada y que ya está todo vencido y todo eso. Así que yo les felicito a ustedes porque ustedes son timonios lindos de aquel tiempo. Y yo lamento mucho no haber estado aquí. Primero para haber aprovechado el desayuno que puse seguramente. Y eso hubiera sido una excusa para decir que hoy yo no tenía o que no podía conseguir la dieta. Así que vamos a decir el Ave María la Virgen. Y vamos a darles la bendición. Nos ponemos. Estamos celebrando los 400 años. En toda la América se está haciendo lo que el Papa pidió en el 2007. Es decir, una gran visión que despierte. Yo le puedo decir a ustedes aquí y no hay misión que se haya hecho hasta este momento del 2007 que tenga la fuerza de Cuba. No la hay. No. Hay misiones en las iglesias. Pero misiones en los pueblos, llenarse así, sin permiso, sin nada, sin tener seguridad de nada. Eso no. Sin embargo, lo han hecho. Yo les, el otro día me llamaban del pobre, el monseñor Dionisio. Me llamaban el señor Emilio Aracol y el hijo de Guantana. Y entonces yo les decía a mí, mire, ustedes no lo ven, pero ustedes están haciendo la misión más grande que hay. Sin recurso, sin nada, pero no están haciendo, porque el Espíritu Santo es el que la está moviendo. Jesús periódico, Señorito díaz importante que ir a tu Storage, el Señor es contigo. Bendito es tu retrouver entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, los que ya tuvieron que salir, en fin, sobre todo. Pero vamos a decir una oración por todos aquellos, Monseñor Walsh, por Monseñor... Son diez años Monseñor Walsh que murió, ¿no? Sí, diez años. Y Monseñor Walsh le gustaba mucho montar bicicleta. Y cuando lo fui a ver al hospital, unos días, unas horas antes de morir, yo le dije, Monseñor Walsh, usted verá que ahora se va a poner bien, y a usted que le gusta tanto en Europa con una bicicleta y montar bicicleta, dice, tal bello del viaje más largo todavía. Monseñor Walsh, dice, tal bello del viaje más largo, parece que es tal bello del viaje más largo, dame, Señor, el descanso eterno, que por la misericordia de Dios sus almas descansen en paz. Y yo les decía una cosa, miren, he gozado muchísimo, porque pude ver el video de matanzas de todas las dioses, y yo me quedé asombrado de ver dos cosas. ¿De dónde pudo haber tantos gusanos en Pedro Betancuro? Y además de tantos gusanos, tanto orden, porque yo no había visto tanto orden en una, pero no hay quien ordenes, todo era una maravilla, una maravilla. Yo le digo que va, no me iría ahora mismo para allá, porque la gente parece que a Pedro Betancuro ha cambiado un poco. Bueno, pedió lo del día. Gracias. Gracias.